Por las ganas de verte no pude aguantarme Mi corazón me dijo vete, encuéntrala y vine a buscarte Yo vine esta noche con ganas de robarte un beso Aunque sé que no me conoces De aquí no te vas, sin mí De aquí no me voy, sin ti Apuesto en todo para verte, sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo, tu futuro será mejor contigo De aquí no te vas, sin mí De aquí no me voy, sin ti Apuesto en todo para verte, solo es cuestión de suerte En ese juego del amor, me convertí en un ganador Baby, voy por ti Desde el día en que yo te vi Tú me miraste hasta el instante, entendí Que eras tú la que faltaba, ni siquiera te esperaba de mí Mientras te adueñabas y mi cuenta yo me daba Quiero llevarte un lugar a un party Déjame hablarte, tengo un millón de besos para darte Tú solo dámelo a sellar que yo te llevo Contigo me atrevo, déjame llevarte un montón de trabajo De aquí tú jamás me irás, te quedas conmigo Este amor es de verdad y es solo contigo De aquí tú jamás me irás, nuestra unión es para siempre Y perderte queda, eso no va De aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Sin ti, apuesto en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor, me convertí en un ganador No sé si es un error que te insista Es que tu pareja te revista No más maravillas del mundo ya está en la lista Porque soy egoísta, DJ para la pista Que desde hoy traigo en el amor a primera vista Pero a mí es más que un placer Ven y dejarte la tengo en un futuro Va a ser mi mujer, mi princesa, mi amiga, mi esposa Recorrer el mundo entero y en cada traída Darte una rosa No te gustaba pero estabas perdida No te encontraba porque tú no te obligas Por ti lo he puesto, todo el futuro no me intimida Exhibiendo que me quede sin otra la otra vida Baby, tú estás escuchando De aquí no te vas Sin ti De aquí no me voy Sin ti A tu estés no me voy Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador Y ando como un mamba No te vas with me En la línea Bienvenido a la línea de campeón En el ritmo La criatura, bebé 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 Gracias.